Se encontraban y en la pista cuando apostaron los cueros Tenía que ser algo grande, no les importaba el precio Tenían con qué responderse, los dos eran ganaderos Al caballo le decían el Transformer de Las Vegas Y lo compró Pepe Sánchez, un experto en las carreras De Yecora era la cobra, había nacido en la sierra Un viernes 12 de octubre casi nadie lo recuerda En Tesopaco, Sonora, se celebraba una feria Allí empató con el jefe, fue su primera carrera Y habían apostado a un rancho, era lo que se anunciaba Unas casas en San Carlos y dólares que agregaban Y sin faltar los papeles de los carros en que andaba La Potranca era la sana y el caballo palomino Con 25 victorias, era su récord invicto La Potranca en su segunda, del señor Carlos Ronquillo Como las cinco serían cuando ya se preparaban El nerviosismo era grande, toda la gente apostaba Miraban los animales y favorito no hallaba En el saguaro reizcue y un tiro rompió el silencio De lo veloz que venían, se oyó que chiflaba el viento Llegaron en un suspiro, ni de mirar hubo tiempo No quisiera terminar, esto que yo estoy cantando Volví a empatar la carrera, es lo que el juez ha dictado Van a volver a correr, pero no dijeron cuando